El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato es recibido de mi Padre. Palabra del Señor. En este domingo denominado Domingo del Buen Pastor, en base al título autorreferencial que Jesucristo se autoproclama en el Evangelio del día de hoy, en el que Él se autodefine como el Buen Pastor, la Iglesia ha venido a dar nombre a este domingo con este título cristológico, Domingo del Buen Pastor. Un domingo donde esta imagen que Cristo nos pone sirvió al inicio del cristianismo, cuando todavía no se había digerido el símbolo de la cruz, por lo que suponía como un patíbulo, una muerte cruenta, algo difícil de aceptar. Tenemos así una serie de simbolismo en la Iglesia muy rico, y uno de ellos precisamente viene a ser la del Buen Pastor. Si alguien ha estado en Roma, en las catacumbas, precisamente es una de las imágenes del siglo II más antiguas, puestas ahí en la pared donde venía a representar a Cristo en la imagen del Buen Pastor, como tenemos otras imágenes alegóricas del pan, de los peces, del ciervo. La imagen del Buen Pastor ha sido dentro de la iconografía cristiana de las primerísimas imágenes que ha querido dar referencia de lo que es Cristo para nosotros, el Buen Pastor. La imagen del Pastor, que nos es cercana en nuestra Ávila, donde basta un poco salirse por el entorno y encontrar rebaños de ovejas con pastores. Yo recuerdo, y no puedo olvidar, que estando de convivencia en el Carmelo de Duruelo, aquí cerca, y saliendo por el entorno a pasear con otros sacerdotes, nos encontramos con un pastor, de esos pastores que le gusta conversar e intercambiar ideas, opiniones, y una sabrosa conversación. Y estábamos hablando en un lugar bien bucólico, de encinas, de prados verdes, y a la vez que hablábamos con el pastor, estaba pasando todo el rebaño de ovejas. Estaba pasando todo el rebaño de ovejas. En la sabrosa y larga conversación, cuando terminó, el pastor dijo, no sé, ustedes han visto pasar una oveja que renqueaba un poco, para mí todas las ovejas eran iguales. Y yo, pues no, yo, no, 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 no me he dado cuenta. Y los otros dos que venían con nosotros, y yo tampoco, y yo creo que no ha pasado. Y es que tengo una oveja que está mal de una pata, y si se queda por ahí, y ya está atardeciendo, y no la logro meter en el redil, no sé, si al día siguiente la tenemos, y me la han comido por aquí algunos otros animales. Entonces, se fue atrás de esa oveja, que supuestamente no había pasado, y efectivamente trajo la oveja, que pues estaba coja. Y me vino a mí la imagen de lo que hoy estamos celebrando, cómo el pastor se da cuenta que en medio de más de 100 ovejas, hay cada una, y dentro de esas cada una, pues una con dificultad, y donde no todas las ovejas son iguales. Es un mundo que no cabe duda, en el que nosotros cada vez somos menos rurales, somos más urbanos, y a veces nos podemos encontrar la dificultad de no ahondar en estas imágenes tan hermosas que el Evangelio nos pone, como es el día de hoy, la figura del buen pastor. Jesucristo se autoproclama el buen pastor. Y es para nosotros poder ahondar en un Dios, en Cristo, que se nos hace así, en esa figura del pastor, que da la garantía, la seguridad de que estoy protegido, de que alguien vela por mí, de que tiene cuidado, de que me lleva por lugares adecuados, que me pone en un redil, y tantas cosas que dice la figura del pastor. Bien podemos expresar, e invito en el día de hoy, a tomar el hermoso Salmo 22, donde es una continuación de todo lo que podemos expresar en estas palabras. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que podamos nosotros percibir esta seguridad en la que tengo un Dios que vela por mí. Y que a lo largo del tiempo, en la iglesia, esta figura del pastor, se ha ido haciendo una realidad a través de los pastores que Dios ha ido poniendo en su iglesia. Y quisiera hacer referencia de lo que los pastores de la iglesia han regido en nuestro tiempo y en los últimos tiempos. Si nosotros tomamos los papas, desde el papa actual Francisco, desde el papa emérito Benedicto, desde los tres papas anteriores, que además son santos, San Juan Pablo II, San Pablo VI, San Juan XXIII, es como para sentirnos privilegiados de los pastores en la sede de Pedro que hemos tenido y que tenemos. Donde son pastores que han regido su iglesia en esos momentos, en esos tiempos, en esas circunstancias y de los cuales nosotros, de manera muy especial, somos una generación del papa San Juan Pablo II. Donde Dios no abandona su iglesia y en cada momento y circunstancia puesto al frente del vicario de Cristo, ese pastor que guía a su iglesia. Si eso lo bajamos a los obispos, desde nuestro obispo actual aquí en la diócesis de Ávila, don José María, desde el obispo que también tenemos emérito, don Jesús, y así podríamos ir yendo al famoso don Santos Moro que por tanto tiempo rigió la diócesis aquí de Ávila. Donde igualmente hemos podido ir constatando los pastores que Dios ha puesto en nuestra iglesia particular en la diócesis. De aquí podríamos bajar los que vienen y proceden de lugares rurales de los pueblos, curas párrocos queridos de toda la vida, donde ha sido pieza fundamental en ese pueblo para la catequesis, para los sacramentos, para la vida cristiana, para la cultura, para tantas cosas. Creo que es un momento para nosotros agradecer los pastores que Dios nos ha puesto en nuestra vida y que han hecho que lo que somos como cristianos, cuánto se lo debemos a ellos. Donde la figura del pastor no es algo simplemente hoy que podría quedar como poética, musical, bucólica, sino que es una realidad física y espiritual en la iglesia. y a su vez nos compromete a pedir y es parte de esta jornada que hoy la iglesia pone en razón del buen pastor, de las vocaciones, para que el Señor siga suscitando en su iglesia buenas y santas y abundantes vocaciones y nos dé esos pastores que puedan dar continuidad a esta figura del buen pastor. Mirando en este año a San José hay un libro que es también para recomendar y que el título ya dice mucho acerca del buen pastor y es de este autor polaco Jan Dobradisky en el que el título del libro es A la sombra del Padre. A la sombra del Padre. Podemos tener la experiencia y el verano pasado así ha sido donde cuando arrecia el calor cómo buscamos las sombras y qué bien se está la sombra esa sombra que podemos ponerla en la imagen que nos pone el autor Dobradisky de lo que viene a ser que un Dios que me protege en su sombra y que me lleva en su sombra y es la figura de San José. Son imágenes que tanto nos pueden ayudar para entrar en lo que es este Dios que es buen pastor en definitiva a la luz de esta imagen que no tengamos la orfandad espiritual donde nos sentimos huérfanos de un Dios que se derrocha en imágenes en simbolismos en realidades y que hoy se nos presenta como buen pastor y qué pena encontrar una oveja que se ve descarriada en la que ni hay rebaño ni hay pastor y por tanto deja de ser oveja al poco tiempo así es nuestra vida si nosotros como cristianos no percibimos lo que es la comunidad lo que es la iglesia lo que es Dios como padre como pastor y vivimos en la orfandad pues no cabe duda que vivimos en la vida descarriados sin rumbo y en el peligro de caer por el abismo que sintamos la figura del buen pastor que aparece en nuestras vidas que nos conduce que nos lleva y que nos pone en el redil del cual nosotros sentimos la garantía la seguridad la paz y el amor que así sea la paz y el amor que así sea Gracias.